Marina Martín, bueno, se hizo presente la policía justamente en el lugar, están tratando de poner un vallado. Nosotros te mostrábamos el ticket, ¿sí? del día lunes 20, y también un profiláctico al lado. Bueno, la policía ahora está tratando de que nadie... Están acordonando la zona del ticket que ya estuvo en la mano de una docena de periodistas y un lugar que ya está, bueno, totalmente contaminado. Pero desde el día de ayer, que hay una guardia periodística importante en el lugar, me parece que esa cinta roja y blanca no tiene mucho sentido. A ver, como prueba sirve, quizás podría llegar a servir como prueba, pero la verdad es que fue manoseado, han pasado muchas horas, y evidentemente la policía, claro, pero evidentemente la policía no lo vio, en algún momento que si estuvo acá no lo vio, y a través de las imágenes de televisión se acercan, ¿sí? Pero muy tarde. De todas maneras, convengamos que el hecho ocurrió hace prácticamente una semana, seis días, ¿no? O sea que más allá de que hoy los periodistas lo hayan tenido en la mano, si no se buscó este material con anterioridad, ya algún tipo de huella que podría haber tenido se borró, ¿no? Con el sol, el viento... Seguro, seguro, Marina. No, pero es ridículo. Seguro, Marina. Quizás pueda quedar en rastros... Es ridículo. A ver, quizás puede llegar a quedar rastro y conocimiento... Es ridículo. No, decía el profiláctico, quizás podría haber llegado a dejar rastros importantes para la causa, quizás, pero que fue manoseado, que ha pasado una semana bajo el sol, a la intemperie, hay que ver cuánto es lo que sirve. Pero además, la verdad que sería una actitud bastante... Los investigadores no se dieron cuenta y reciban por las imágenes de televisión. Sería demasiado poco inteligente por parte del violador dejar arrojado justamente allí un preservativo que él mismo haya usado. Muy probablemente no sea del taxista, vamos a ser sinceros, sería muy negligente de su parte dejarlo justamente tirado en la vereda de su casa, ¿no? Marina, coincido con vos plenamente. Por favor. A ver, el ticket sí pertenece, el ticket sí porque tiene los números, tiene el dinero de la recaudación y también tiene el número de patente, recordemos que termina en 6.11. El ticket pertenece al taxi. Ahora, después que el profiláctico justamente lo haya dejado aquí, el presunto violador... Puede ser el preservativo, que lo haya tirado... Algunos dicen, a ver, yo te digo lo que se especulaba acá, Martín y Marina, que estuvo barriendo el vehículo y que sacó el ticket y que sacó el preservativo y lo dejó acá. Esa es una especulación. Pero, bueno... No le veo sentido a la cinta roja. Como bien decía Marina, es poco probable. Entreguen los zapatos todos los periodistas porque estuvieron pisando la escena del crimen, a ver si están buscando la huella de algún zapato también. Pero realmente es tonto, por decirlo de una manera televisiva, es muy tonto poner una cinta a esta altura de las cosas por ese ticket que está ahí y estuvo en la mano de una escena de periodistas ya. Sí, con unos troncos. Debería venir aquí la policía científica, levantarlo como corresponde y material de investigación, como corresponde. Sin embargo, acá, nada, pusieron una cinta para que no lo sigan tocando, con unos troncos y nada más. Es poco serio, la verdad es poco serio. Muy bien Gabriel, te agradecemos. Estamos volviendo cuando haya más movimiento. Este es más que importante, aunque un tanto ridículo, que a esta altura de los acontecimientos la policía aparezca. Hace ya 48 horas que hay una guardia periodística muy intensa en el lugar, que ha estado contaminando si quiere totalmente ese lugar donde está el ticket. Si todo se trata de proteger ese papelito blanco, ese ticket, bueno, es simplemente tomarlo. Sí, el ticket se dio a conocer hoy aproximadamente a las 9 de la mañana. Yo calculo que la policía de la provincia de Buenos Aires observaron por diferentes canales, a través del canal 26 seguramente, y se acercaron recién, porque nosotros te pudimos mostrar se acercó nuestro camarógrafo cerquita del ticket para ver las características y demás. No estaban, la policía no se había acercado, no estaba presente acá. Hace un minuto, por eso te volví a llamar, porque hace un minuto que pusieron esta cinta y estos troncos para que nadie toque el ticket y el profiláctico. Perfecto, tu trabajo realmente perfecto y impecable, Gabriel. ¿Cuántos policías hay en este momento custodiando el ticket? Dos. Dos policías. Exactamente dos. Sí. No sea cosa que se vuelva. Y no está la policía científica. No está la policía científica como para levantar. Bueno, en fin. Vos lo estás diciendo. Gracias, Gabriel. Hasta luego. Hasta luego.